A pocos meses de las elecciones generales, los partidos políticos presentaron sus propuestas para enfrentar y frenar la inseguridad ciudadana. Consultados si las Fuerzas Armadas deberían patrullar las calles, Martín Hidalgo se mostró a favor, mientras que Guillermo Arteta y Gino Costa indicaron que esto no se debería de aplicar, sino que se debería de crear una policía comunitaria. Que debemos incrementar a la Policía Nacional con 50 mil policías comunitarias, preparados exclusivamente para que trabajen en la célula básica de una sociedad. Tenemos un clamor ciudadano en todas las partes del país que las Fuerzas Armadas tienen una capacidad instalada para poder intervenir y apoyar a la Policía Nacional, sobre todo en temas de prevención y en temas disuasivos. Los 123 mil policías que tenemos son suficientes. Entonces, en este momento en que tu gran desafío es ese, distraerte con sacar a los militares, armar un equipo de 50 mil policías comunitarios, se está diciendo el general, pero es el propio policía el que tiene que ser un policía comunitario. Pero, ¿cuáles son las principales propuestas para la seguridad ciudadana de estos partidos políticos? Peruanos por el Cambio y Alianza Popular coinciden en que se debería modernizar la gestión institucional, mejorar el equipamiento y condiciones de trabajo de la Policía Nacional. En Alianza para el Progreso, una de las propuestas más resaltantes es la creación de un sistema de inteligencia. En tanto, Peruanos por el Cambio propone que a partir del 2017 los policías se incorporen a todos los vehículos de los serenazgos. Mientras que Alianza Popular considera necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas durante un año para disuadir a la delincuencia. Respecto al uso de armas no letales por los serenos como una alternativa contra la inseguridad ciudadana, Arteta, Hidalgo y Costa coincidieron en que esta acción no es necesaria debido a que la policía ya cumple con esta función. El experto, el técnico en temas de patrullaje es la Policía Nacional, hay que entenderlo. El serenazgo es una fuerza de apoyo. Seleccionar mejor el personal de serenazgo, darle mayor capacitación, procedimiento de intervención y equiparlo. De repente no con armas letales que eso hay que estudiarlo y verlo en su profundidad. Quien está armado es el policía. ¿Para qué vamos a armar a los serenos? No es necesario. ¿Usted qué piensa, General? En cuanto a la eliminación del régimen 24x24, Arteta y Costa coincidieron en que fue una buena decisión, en tanto Hidalgo señaló que esta estrategia no funcionará ni traerá ningún beneficio.